¿Tu nombre es Peter? ¿Peter de verdad? Peter, Peter, lo mismo. ¿Y de dónde viene el rock? Porque la traducción bíblica de Peter es The Rock, Pedro La Roca. Y además cantaba rock y no sé, salió así el nombre. ¿Qué, qué Alvarito? Qué lindo, aquí faltaría Pedro Bessone, Maluenda y sería la sub-70. Maluenda. Bueno, Peter nos estaba contando cómo habían sido esos años en un comienzo y te quería preguntar a ti, Jorge, cómo era el público en ese entonces, como te lo recuerdas. Y el público era muy distinto ahora. Sí. Todos dicen que el público no era agresivo y sí era agresivo. Los llamaban los coléricos, imagínate que se vestían agresivos, estas casacas de cuero con el cuello subido. Había que tener mucha personalidad para salir a conquistar al público en esas condiciones. Porque en un baile tú encontrabas, desde arriba veías a Diego Isprelli con las patillas ahí, otros Marlon Brando metidos por ahí, a James Dean, a Marilyn Monroe, Sandra Dee. Todos se disfrazaban para ir a los bailes. En el llano, en todos lados donde se hacían bailables. Y era muy complicado porque había que ser muy agresivo arriba del escenario. No como ahora que cualquiera canta una canción lenta. Antes no. Había que salir en forma agresiva. Había que ser choro. Y robar. Claro, exactamente. ¿Por qué no muestras común? A ver, ¿cómo lo hacían? Había que ser agresivo. Subirse el cuello. Bueno, súbete el cuello. Yo no me podía subir el cuello porque si me subía el cuello, como tenía el pelo muy duro, entonces hacía así y se te salían los pedazos. Entonces, ¿cómo se llamaba más o menos así? Bueno, es un voto de mone. Ay, ay, ay. Tenía razón, tía. El tiempo pasa. Con grito, con grito, con grito, con grito a la gente. No, 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 no. No, no, no. Bueno, bloom, bloom. Bloom, sweet shoes. Bloom, bloom. Bloom, sweet shoes. Yeah. Bloom, bloom. Bloom, sweet shoes. Bloom, bloom. Bloom, sweet shoes. Well, you can do anything. Blum, sweet shoes. Y había otras canciones también que gustaban Que eran del gusto de todo público Y que toda la gente las recuerda aún Como las canciones de Del Channon, por ejemplo Que decían así Con gritos Valía con un solo de órgano que hacía As I walk alone I wonder What was wrong with our love A love that was so strong Hey! I was gonna stay my single The scene who plied together While our hearts were young I'm a walking in the rain To the falling in our Philly Bay Wishing you were here by me To end this misery And I wonder Why, 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 why Why, 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 why Why, 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 why She'd run away And I wonder If she would stay My little runaway I run, 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 run away I run, 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 run away I run, 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 run away Cha, cha, cha But Cecilia, no, no, no solamente De canciones rápidas De ver Esa canción es de Wander 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 Para bailar Chic to chic Como se decía Ay, qué lindo Qué lindo La letra fue muy difícil Aprender La letra fue muy difícil A ver Escuchen la letra Porque es muy lindo Un, dos, tres, y Está bien entusiasmado En esa Míral True, true happiness will follow True, true happiness will follow If you'll only follow True, true happiness will follow If you'll only follow me Yeah, yeah Recitado Come with me and find a way You can trust me What I say True, true happiness will follow If you'll only follow me Escuchen esto Yeah True, true happiness will follow True, true happiness will follow If you'll only follow me True, true happiness will follow If you'll only follow me Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Extraordinario Muy bien, extraordinario Oiga, Jorjito Pedrero Thank you in the chat I'm sorry Yeah, yeah beach Yeah 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 хотите Yeah A Yeah